Ya estoy cansado de la gente presumida Sabo eso que me he vuelto tan sincero Yo soy graduado en la experiencia de la vida Si la carreta suena es porque va vacía Basta sanaturas que no me vengan compuendo Si a mi los cuerpos si de mi quieren hablar Al fin y al cabo se tendrán que acostumbrar Si les contara la verdad de mi vivir Les aseguro que no vuelven a dormir Yo no soy de esos que vuelven a comprar amistad A por el mundo dedicándose a mentir Soy de los buenos y yo no hablo por hablar Podrán mirarme pero no Ay, pero no llegan aquí Buenas noches mi gente